Y es que no ni siquiera la veo, tío. También te puedo poner hacia arriba. Venga, hacia arriba, te has tirado un poco, ¿sabes? Bueno, pues, tío, Dani, poner la mano ahí es un suicidio. No, no hace daño. Es difícil. Vale. ¿Hacia arriba de aquí? Ah, también te puedo poner para arriba. ¡Ostras! Es amor. Vale, ya, no metas las manos. ¡Que es un ventilador, tú! Vale, ya, quita las manos. ¡Niau, niau, 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 niau. ¡Se ha desenganchado! Ahora lo que estamos a traer, al moverlo, sabes que a veces se desengancha. Ya está. Vale fuerte. Vamos a ver justo, ¿no? Ahí. ¡Uf! Ahí todo abajo, ¿eh? Se va a romper, Dani. ¡A ver! ¡A tanta velocidad! Ya queda. ¡A***! ¡Antegrado! Gracias por ver el video.